¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en... Eh... Ni voy a decir League of Legends... Parasite EVE Creo que lo he dicho bien, no lo sé Y nada, vamos a jugar a ver... ¿Qué tal, no? Tengo que admitir, ¿vale? Que los primeros 12 minutos sé lo que va a ocurrir, ¿vale? Porque en verdad esto ya lo he grabado Pero ha habido un problema durante la grabación Y bueno, EVE Y no sé, el mando ha dejado de funcionar la A Y no puedo... Bueno, hay una parte en la que te dice ¿Quieres guardar? Pues bueno, ahí cuando diga ¿Quieres guardar? Es justo donde he dejado Es justo lo que no sé ¡No te muevas! Mi cuerpo Ah, vale, 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 vale Mi cuerpo Siento mucho calor, ¡otra vez! Ah, ya está preparada para enfrentarse a mí y ella sola Voy a bajarle un poco el volumen a los cascos Porque escucho bastante El juego En el anterior video se escuchaba bastante también Que por cierto, no lo he dicho Este juego, el director es Hinoburu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy La compositora es la de Kingdom Hearts Bien, incluso si hubiera más gente contigo Acabarían todos quemados ¿Verdad? Todos, excep... Todos, excepto tú Tú eres Dímelo, Eve ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo soy la única? Pronto encontrarás la respuesta No importa si no lo entiendes Tu mitocondria lo entenderá Siempre lo ha entendido Te daré un poco de tiempo Tiempo para pensar Y tiempo para evolucionar Y llegará el día en el que despertarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora tiene que venir un boss A ver, como ya sé cómo va Supongo que lo haré más rápido El diseño es bestial, eh Madre mía, como me gustaría un Parasite 4 Para Playstation 4 Porque parece que la saga es exclusiva de Playstation Bueno, de Sonic, no de Playstation Hay dos blancos, sí, la cabeza y la cola Pero bueno, primero hay que matar la cola La cual le quitamos más daño Ah, verdad, mierda Esta No No Ah, vale, podemos distribuir las balas Uy De hecho nos pilla Ah, que puto Vale, vamos a curarnos ahora Espérate Vale, ahora Vamos a usar cura En fin Curiosamente es El primer Parasite 4 Que es este Es el único que ha tocado Hinoboru Sakaguchi Hinoboru Sakaguchi? Ahora no estoy seguro Se llama Hinoboru Sakaguchi Que ha quedado de Final Fantasy Tiene un ataque que nos quita un huevo Eh, vale Lo esquivamos No sé cuánto lo he quitado Pero no tiene que darle mucha vida Epa, vale En sí, una vez que sabes cómo va No es complicado Vale, le queda poco No lo puedo mover Así que le queda poco Perdón Vale, ahora solo podemos atacarle a la cola Digo, a la cabeza Y tiene este ataque Vale Que yo no sé cómo esquivarlo Sinceramente Oh, oh Me ha pillado Me ha pillado recargando, tío Vale Vamos a curarnos Y vamos a usar la siguiente ronda Para curarnos también Bueno, espera Ah, por cierto Esto es Libra Tranquilamente Es Libra De Final Fantasy De cualquier Final Fantasy Me fastidia que la barra de vida No sea una barra de vida O sea Ah, son números Madre mía La salvaja que nos quita aquí Vale, está muerto Perfecto Subimos de nivel Y ahora se nos suben todos los estados menos Tiempo activo a 6 Y nada Se acerramos todos Y fin Y ya está A la que se como va es bastante fácil 6 minutos Aquí llegué a 12 minutos Así que figuraos Hmm ¿Cuándo despertaré? Dime qué quieres de mí Y if En fin Estamos en directo en el Carnage Hall Que se ha convertido en el escenario de un completo caos Señorita Es usted la única superviviente de este calvario ¿Correcto? Yo Hasta ahora la teoría de la combustión solo ha sido tratada por entusiastas del ocultismo Por favor Déjeme Ah, vale Perdón Por favor Déjenme Déjenme tranquila Este incidente ha ocurrido en el día de Nochebuena Menudo día Me gustaría representar a todos los ciudadanos de Nueva York A todos los ciudadanos, ¿vale? A todos los ciudadanos de Nueva York Y entrevistarla en exclusiva Me cuesta mucho la X, tío En exclusiva, tendría que haber dicho ¡Pah! Me encantó esta escena ¡Jijiji! ¿Está loco? Jin Jin ¿Has grabado eso? Fuera de aquí, colega Fuera de aquí, colega Perdón Uf, ¿cuánto llevo sin doblar, macho? ¡Daniel! Siento llegar tarde, Aya Vale, en vez de Aya se le da Eiji 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 ¿Te imaginas? Eiji O sea, como En serio, tío Aya, ¿estás bien? Menudo follón se ha armado allí en la ópera Sí Pero mi acompañante Me dijo un policía Me dijo un policía Que tu chico y yo despavorido Como un gallina Lamento que tu cita no saliera bien No es lo que piensas Le dije que me Le dije que me acompañara Porque no paraba de pedirme una cita Sí Pero justamente fuiste a... ¿La ópera? ¡Qué romántico! ¿Y por qué la ópera? ¿Eso es lo que está de moda ahora? Vi un anuncio en el periódico No sé Simplemente me llamó la atención No me digas Que ya sabías Lo que iba a ocurrir Así que al final Sí que tienes cierto instinto policial ¿Eh? ¿Instinto? Daniel ¿No deberías estar con tu hijo? Es noche buena Sabes que soy policía Mi hijo lo entiende En fin Cambiando de tema He oído cosas Sobre la gente Que ha estado allí Y parece que ha sido Lo nunca visto En cuanto a incidentes ¿No? Mitocondria ¿Mitocondria? ¿Simbiosis? ¿Cuándo estuve yo en el hospital? Oye, Aya ¿Tienes sueño? Bueno No te culpes Después de todo lo que ha ocurrido Esta noche Ahora te dice ¿Quieres guardar la partida? Y yo Pues ¿Te guardar? Ah bueno no Es verdad Ahora hay una escena Que aquí me impresiona Es que esto me parece impresionante O sea Mirad Todo empezó Todo empezó con este incidente Seis días que Seis días que se convertirían en una pesadilla Vaya Madre mía Los reflejos del agua Colego Al final La gente iría Olvidándolo Y seguirían con sus vidas Yo jamás lo olvidaré Fue terrorífico Pero También fueron seis días Elegí la ranura Vale Ahora se me ha dejado Antes no decía lo de Comprar la memoria No sé por qué En fin Once minutos Vale Sí Tarda un minuto menos Bueno No está mal A ver Guardado Sí Y ya la Continuemos Está bastante interesante La verdad ¿Estás bien? Deberías descansar Ojalá Pero soy la única Que sabe lo que ocurrió anoche He conseguido información Sobre Melissa No tiene familia Tampoco tiene amigos Siempre estaba enferma Y tomaba algún tipo de medicación La gente de la ópera Dijo que les pareció increíble Que pudiera aguantar En el escenario Su apartamento se incendió Justo después del incidente Así que no tenemos Información sobre esos medicamentos ¿Y de qué va todo eso De la combustión espontánea? No fue combust... No fue espontánea exactamente De hecho la gente se incend... Eh... De hecho la gente se encendió en llamas ¡Anda ya! ¿Algo así como una percepción extrasensorial? De momento es la mejor forma de describirlo Pare... Percepción... Esto me va a costar mucho leerlo Percepción extrasensorial ¿Eh? Bueno Yo creo... Yo no creo en eso Y si resulta que tienes razón ¿Cómo vamos a enfrentarnos a algo así? Yo te creo De momento eres la única testigo Y si todo esto es cierto Será mejor que le pidas a Baker Una buena pistola Baker Iba a decirle a Bunkersal ¿Sabes? Mmm... Ay, 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 ay Baker Es un gordo Espérate He leído tu informe Me resulta difícil de creer ¿De creer? Madre mía Me resulta difícil de creer Pero no podemos negar todas esas muertes Vamos a centrarnos todos en este caso Asegúrate de ir bien, equipada Baja a la armería Y muéstrale este permiso, Torres Él te atenderá Esto parece un... Esto huele a Final Fantasy Que no veas Me lo voy a pasar chupiwine Vuelve después Y ya está No puedo explorar por aquí Esto huele a Final Fantasy Que echaba atrás, colega Madre mía Ay, huele a Sakaguchi, tío ¿Cómo se echa de menos estas cosas? Sakaguchi Y no, Boru Sakaguchi creo que era Es que no Ahora estoy dudando, tío Mira que lo he liado hace un rato, eh Oh, esta la he escuchado yo alguna vez Mmm, me suena Y si resulta que tienes razón ¿Cómo vamos a enfrentarnos a algo así? Percepciones de sensorial, eh Bueno, yo no creo en eso Yo te creo De momento él es el único testigo Y si... Esto es lo que han dicho todo antes Me cago en la hostia Ey, esto es para guardar Bien Tiene sentido guardar en un teléfono, ¿sabes? Bueno, en verdad no Pero bien A ver, no hemos avanzado mucho Voy a guardar, ¿vale? Para no tener que leer otra vez el diálogo Si muero Vale Supongo que antes se buggeó o algo el juego No lo sé Vale, ahora Es que antes no me ha dejado No sé por qué La caja de colisión, eh Bastante extraño, la verdad En fin Aquí hay una puerta Perdón A ver Sale eco Nada Tiene ese inventario lleno ¿Qué? Tiene ese inventario lleno A ver Este lo tiene mucho mejor Este es el que nos ha dado el lagarto, creo Ah, anti-estado En serio Defensa ligera es resistente Este nos quita el estado Vale 52 Creo que esos son los minutos que llevamos Puede ser ¿Tiene ese inventario lleno? ¿En serio? Vamos a utilizar esto entonces Bueno, espérate Como no van a dar un arma ahora A ver, tú Ah, ya Deberías ponerte el chaleco Es mejor tomar precauciones Por fin Ya es mío No, en verdad sería Por fin Ya es mío Más o menos Es que igual no tengo referencia Eh, el reflejo Qué guay, tío Uy, perdón Perdón por el postezo A ver Si tengo el inventario lleno entonces Supongo que tendré que Podré guardar en algún lado La armería La noche no te diste ningún golpe en la cabeza ¿Verdad? Está en el sótano Esta es la salida Vale, no Vamos a volver Tío, esto parece un JRPG En serio Cago en Cago en Sakaguchi Que no se va a hacer otra cosa Que no se va a hacer otra cosa Que no se va a hacer JRPGs ¿O qué? No hay cachis en la mar Ahora La caja de colisiones De colisiones Rara de cojones Me dos pongo por testigo Que jamás volveré a pasar hambre Ea ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, da igual Vale Te mueves Es que no se Tengo el inventario lleno Dice ¿Cómo? Ah bueno si Tengo muchas medicinas 15 de 15 Vale Entonces si voy a usarlo Aunque nos van a dar un arma ahora Yo que se vea la armería Que me den el arma A lo mejor puedo guardar ahí el arma Yo que se La verdad A ver Como mola la banda sonora de este juego Como se nota que es de Shirobura Ay joder ¿Qué me pasa? Tengo sueño hoy Tengo mi tío Wayne ¿Es Bruce Wayne? ¿Es Batman? Buenos días Guabetona Corta el rollo Wayne ¿Dónde está Torres? ¿El calvito? ¿Quién sabe? ¿Qué necesitas? ¿Escopeta? ¿Lanzacohetes? Wayne Sí, sí señor Me mola Por idiotas como tú Nunca desaparecerán las armas En este país Vuelve inmediatamente a tu sitio Todavía no estás preparado Para encargarte de las armas Vale, vale No sé Sé más bien como Vale, vale Hoy estoy con bostezos macho Torres Necesito un buen equipo ¿Es por lo de anoche? Me dijeron que fue un caos Pero mientras los policías usen armas Los criminales también lo harán Es un círculo vicioso Detesto darle armas a una joven policía como tú Pero aquí no hablamos del típico ladronzuelo No puedo dejar que te vayas con las manos vacías Uy Parece que no puedes Parece que no puedes llevar más equipo Wayne Cógele algo y déjalo en el almacén Sí, sí ¿Tienes algo que decir, agente? No, más bien sí Sí, sí ¿Tienes algo que decir, agente? No, no señor ¿Quieres dejarme algo aquí? Dejar equipo Dejar objeto Dejar equipo Vamos a dejarle Vamos a dejarle, ¿vale? La primera pistola Ah, vale Vamos a cargarla Mover Y ahí ya está Y vamos a dejarle los chalecos Ya que no nos hace falta Vamos a quedarnos con la porra Mejorar arma, defensa Puedo mejorar Vale, necesito herramientas A ver, usar puntos extra ¿Puntos extra? ¿Para qué? Oh 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 En serio A ver No ha ocurrido nada No sé Bueno, pues ya está A ver, negro Aquí tienes Aquí tienes La más potente Que puedo dejarte De momento Eso es una metralleta El Capitán Baker Me lo ha Ay Joder Con los putos bostezos El Capitán Baker Ya me lo ha notificado Muéstrame otra vez El permiso A ver ¿Cuál? ¿Esta? Añadir ranuras Pongo que sí, ¿no? Muy bien Espera un momento Ya lo tienes Recuerda Las armas se llevan Como protección No permitas Que ellas te dominen A ti Joder No sé qué me pasa Que estoy medio Solvado No se lo digas A Torres Pero puedes usar Herramientas Para modificar Tus armas Puedes cambiar Los parámetros Y añadir efectos A tu equipo Te puedo mostrar Unas técnicas Muy interesantes Te puedo mostrar Unas técnicas Muy interesantes Y con la mejora Mediante el uso De herramientas Puedes mejorar Las características De tu arma o defensas Borra reglamentaria Solo por si acaso ¿Sabes? Vale ¿Por qué no dejas Las cosas que no necesitas? Guarda el objeto Tío Vamos a ver La llave de ópera No la necesito Creo Hala Ya está Espérate Soy un perfeccionista De mierda Vale Vale Entonces ya tengo sitio Dejar chatarra ¿Qué me dices? No llevas nada De chatarra Vale Pues Cancelar Pues vamos a ir A guardar Ahora Y vamos a dejar El capítulo Por aquí Buah tío Un buen Hasta van A sonar de fondo En serio No me vas a dejar Guardar ¿Verdad? A partida Ah pues mira Parece que sí Esa niña Bueno Lo veremos En el próximo capítulo Ay Dios Voy a dejar Voy a dejar De grabar aquí Porque es que Me estoy Me estoy durmiendo Enormemente O sea Esto no es normal En fin Y nada Vamos a dejártelo Por aquí Espero que os Espero que os guste Os esté gustando La serie Si no Mira Si os gusta Guay Si no En verdad Me da un poco igual Porque la voy a terminar Porque el juego Me mola Me interesa mucho Como puede evolucionar Este juego Y me mola mucho No sé Hasta el siguiente vídeo Y si os ha gustado Recordad apoyarte un like Y comentadme En los comentarios Please Please Hasta el siguiente vídeo